¡Miaup! 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 ¡Ya empezó! Huele genial ¡Oh! ¡Eso viene de la cocina! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Aaaaaah! ¡Tenga cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Pero queremos comerla ahora! Siéntense y esperen, se las llevaré. ¡Yeah! Caliente y muy rica, sopa de maíz para todos. Cuidado con la sopa caliente. Cuidado con la olla caliente. Siéntate, siéntate ahora. Y espera que venga papá. Aquí está, aquí está. Disfruta la sopa rica. Antes de comer la sopa, enfríala primero. ¡Enfríala! Ahora, vamos a bañarnos. Lula la lula la lula lula lula. Juguemos chapoteando, juguemos chapoteando. Azul es fría, azul es fría. La parte fría del grifo y rojo es caliente. Por eso no lo toques. Lula la lula la lula 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 lula. Agua caliente peligrosa, agua caliente peligrosa. Me quemo, me quemo, se hace roja la mano. Tengo miedo, mucho miedo, del agua caliente. Me duele, me duele. Papá, Timmy se quemó. Necesitas agua fría para enfriar la mano. Abre el grifo del agua fría. Pon las manos en el agua. Con agua fría, lávate las manos. Ten agua fría, remoja las manos. Ya busca la toalla limpia. Y cubre la quemadura. No llores, no llores. Ten cuidado la próxima vez. Mimi, Timmy, el agua caliente es peligrosa. No la usen. Es caliente y peligrosa. No lo haré de nuevo. Caliente, muy caliente. Caliente, muy caliente. Cuidado con la sopa caliente. Cuidado con el agua caliente. La sopa de tomate está caliente. Tengan cuidado, por favor. Mimi, Timmy, son geniales.